Hoy, por su noticiero Estrella TV. Regresa la violencia contra la policía. Un oficial muerto, otro herido y un atrincheramiento desatan la tensión en California. I accept your nomination. Hillary Clinton aún pasó de convertirse en la mujer más poderosa del planeta y trae esperanzas a los inmigrantes e inspiración a las mujeres. Dos condados suspenden las transfusiones de sangre mientras los casos de zika van en aumento. El virus amenaza con extenderse por Estados Unidos. Fuertes tormentas provocan caos en varios estados de la República Mexicana. Una mujer fue sorprendida por una corriente que la arrastró a la muerte. Menores de edad son rescatadas de las garras de sus patrones y amos. Las tenían como esclavas, explotándolas tras haber engañado a sus padres. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, los saluda Adriana Yáñez. A casi un mes de los ataques ocurridos en Texas y Luisiana, un nuevo hecho de violencia en contra de la policía se registró en San Diego, California. Esta vez, los uniformados fueron recibidos a balazos en plena autopista, desatando una tensa situación. Huarte Peñate nos tiene la historia. Se registra un nuevo hecho de violencia contra la policía en Estados Unidos. Esta vez ocurrió en San Diego, California. La jefe de policía informó que uno de los oficiales murió tras recibir varios disparos durante una parada de tráfico. El otro agente que lo acompañaba resultó herido y ahora está hospitalizado. Los uniformados fueron recibidos con una lluvia de balas tras detener un auto que les pareció sospechoso. Se sabe que los oficiales eran miembros de la unidad especial antipandillas. Durante el tiroteo, uno de los sospechosos de origen hispano resultó herido. Mientras que el otro logró escapar y luego se atrincheró en una casa cercana al incidente, donde la policía desplegó un intenso operativo en el que se escucharon varias detonaciones de balas y bombas lacrimógenas, mientras los uniformados tenían acorralado al sujeto. La policía no ha revelado muchos detalles de la investigación y aseguró que se desconoce por el momento si se trató de una emboscada. Walter Peñate, Noticiero, Estrella TV. Cambiamos de tema, pero seguimos en Estados Unidos, donde Hillary Clinton dio el primer paso para romper la hegemonía masculina en la Casa Blanca. Con su nominación oficial como candidata presidencial demócrata, pasamos con Romy de Frías, quien nos tiene más detalles. Adelante, Romy. Así es, efectivamente, Adriana. Muy buenas tardes. Y Hillary Clinton hizo historia, convirtiéndose en la primera mujer en aceptar la candidatura a la presidencia para uno de los partidos políticos principales de los Estados Unidos. Rompiendo el techo de cristal. Hillary Clinton ganó su lugar en los libros de historia, donde la propia candidata rodeada de niñas y mujeres con honor recibió la nominación y dijo que dejaba la grieta más grande en el techo de cristal. Y hoy creo que es un momento decisivo para todas las mujeres. Nora Saka, inmigrante salvadoreña y dueña de empresa, asegura que este paso debe de servir como ejemplo para todas. Sabiendo que tengo 14 empleados que dependen de mí y que del trato que yo haga en esa empresa, va a depender que mi empresa vaya para arriba. Hillary Clinton ahora debe de pelear con el estigma después de años que el país ha sido dominado por hombres a lo largo de la historia. Ellos piensan que todos los políticos son mentirosos y ellos no confían, hay veces, que la mujer es diferente. Ana Cuba se espera que con esta nominación, futuras generaciones se involucren más en la política, ya que como dijo Hillary, cualquiera de ellas podría ser la próxima. Que las mujeres pueden ser lo mismo como los hombres, porque las mujeres también pueden luchar como los hombres. Y bueno, si Hillary Clinton se convierte en la próxima presidenta de los Estados Unidos, su término culminaría en la celebración de los 100 años del voto de la mujer. Esa es toda la información que les tengo, Romy de Frías. Adriana, regreso contigo al estudio. Gracias, Romy. Y mientras la nominación oficial de Hillary Clinton a la presidencia ha inspirado a millones de mujeres y jovencitas a seguir sus pasos con su motivador discurso de anoche, los inmigrantes también esperan que cumpla sus promesas. Y Donald Trump, por su parte, no pierde tiempo para atacarla y asegura que será él quien llegue a la Casa Blanca. Claudia Carrera nos cuenta. Así aceptó Hillary Clinton la candidatura demócrata y así hizo historia con el discurso más importante de su vida, en que no podía faltar el tema de inmigración. Clinton dijo que como presidenta no construirá un muro, sino puentes y un camino a la ciudadanía. Las reacciones de los votantes latinos nos hicieron esperar. Todos los presidentes prometen muchas cosas, pero más de alguno tiene que salir bueno. Espero que sea así, pero a lo que hemos visto no tengo muchas esperanzas. La ex secretaria de Estado dijo que trabajará de la mano con Bernie Sanders para ofrecer matrículas gratuitas universitarias para estudiantes de bajos recursos. Clinton también fue directa contra Donald Trump, recalcando el peligro mundial que podría significar su temperamento. Imagínate, si lo pudieras, imagínate, imagínate a él en el Oval Office enfrentando una real crisis. Un hombre que puedes esconder con un tuit, no es un hombre que podemos confiar con armas nucleares. Donald Trump, como es de costumbre, atacó con mensajes en Twitter enfatizando que así como le ganó a los 16 candidatos republicanos, también le ganará a Hillary Clinton. Claudia Carrera, Noticiero Estrella TV. Señores, hablando de este tema, pasamos a nuestra encuesta del día. ¿Cree usted que Hillary Clinton cumplirá su promesa de no separar a más familias? Recuerde que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando esta noche en el Ciro Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Y el fantasma de la deportación sigue siendo un dolor de cabeza para miles de indocumentados, en especial para más de 300 mil dreamers que están siendo buscados por las autoridades migratorias, pues aún no han pedido el amparo para frenar sus órdenes de deportación. Para evitar que esta pesadilla se cumpla, el gobierno les recordó que pueden aplicar al DACA, ya que aún está vigente. Y continuando con noticias de inmigración, los cónyuges e hijos de indocumentados de residentes ya pueden pedir perdón dentro de Estados Unidos sin tener que esperar por años en sus países de origen. La medida solo cobija a ciertos hijos indocumentados menores de 21 años que sean solteros y parejas de residentes legales permanentes. Este beneficio, que antes solo tenían los esposos e hijos de ciudadanos, entrará en vigor a partir del 29 de agosto de este año. Y un duro golpe a las finanzas de las pandillas fue asestado en El Salvador con la detención de casi 100 mil criminales o 100 criminales. Y como nos cuenta Melida Araniva, uno de los cerebros de la operación, se hacía pasar como pastor evangélico. 94 detenidos, 161 vehículos decomisados, incluyendo 19 autobuses del transporte público y 157 inmuebles confiscados, es el resultado de un megaoperativo que se extendió en todo El Salvador en contra de la estructura financiera de la temida MS-13. Y se continuará dedicando a investigar bienes y fondos derivados de ilícito, así como su inversión en otros rubros. Las autoridades aseguran que este hombre, quien se hacía pasar como pastor evangélico, era uno de los principales financistas de la estructura criminal. Él es el que maneja prácticamente las finanzas de la MS a nivel nacional. Pero el supuesto líder religioso lo negó. Soy una persona pobre que vive alquilando, ni casa propia tengo ni nada como para ser financista de algo. Yo me dedico a trabajar para que jóvenes no caigan en el hueco de las pandillas. Las investigaciones indican que los líderes de las pandillas reunieron 600 mil dólares en extorsiones para comprar armas, pero en su lugar los invirtieron en la compra de autobuses y microbuses, burdeles, restaurantes, talleres y carwash. La mayoría de los detenidos son pandilleros, familiares y administradores de sus negocios. Es un duro golpe para la Mara Salvatrucha, declarada por la Corte Suprema de este país como grupo terrorista y considerada por los Estados Unidos como una organización criminal transnacional. En San Salvador, El Salvador, Meli Daraniva, Noticiero Estrella TV. Señores, más adelante se desata la polémica en México por permitirle casa por cárcel a un poderoso narcotraficante. Además, quiso salvar su vida, pero la furia del agua se convirtió en su verdugo. Les tenemos las imágenes. También, una nueva pesadilla se desata en Estados Unidos por culpa del Zika. Conozca de qué se trata. Y rescatan a menores que eran víctimas de explotación en Centroamérica. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Si se enciende la controversia en México por la decisión de un juez de permitir que uno de los narcotraficantes más poderosos del país en la década de los 80 termine su condena en arresto domiciliario. Abel Álvarez nos cuenta de quién se trata. Se desata la polémica por la liberación del narcotraficante mexicano conocido como Don Neto. La decisión de un juez de enviarlo a detención domiciliaria tiene enfrentada a la justicia y al gobierno federal. Es un mandato de ley. Es una obligación que nos impone un ley y que tenemos nosotros que acatar. Y así lo vamos a hacer. Don Neto, de 86 años, y quien cumple una sentencia de 40 años por el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena, consiguió cambiar su celda por la comodidad de su casa en el Estado de México, donde podrá cumplir con los 9 años que le restan. Él está cumpliendo la ley, está cumpliendo su sentencia, la va a seguir cumpliendo. Él no sale libre. Él sale a confinamiento. Pero es necesario, por su edad, sus 86 años y sus diversos padecimientos, es necesario. Para evitar que se fugue, las autoridades establecieron un cerco policial en su domicilio las 24 horas del día. Además, deberá portar un brazalete electrónico. Sin embargo, para la gran mayoría de analistas mexicanos, estas medidas no serán suficientes, pues es posible que Don Neto pueda escapar y luego tengan que estar buscándolo de nuevo, como ha pasado con Rafael Caro Quintero. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Señores, y ayer les dimos a conocer la noticia de la ejecución de dos sobrinos de la esposa del Chapa Guzmán en Sonora. Hoy, las autoridades dieron un informe sobre la nueva guerra entre el cartel de Sinaloa y sus acérrimos rivales, los Beltrán Leiva, por el territorio del Estado Norteño. Habitantes de la comunidad de la ciudad de Obregón identificaron a las víctimas solo con sus primeros nombres, que son Justin, quien tenía solo 13 años, y Kevin, de 19 años. Y seguimos en México, donde las fuertes lluvias se cobraron la vida de una persona tras ser arrastrada por el agua en Guadalajara. Según las autoridades del Estado de Jalisco, se trató de una mujer de 32 años que se salió de su auto en medio de la fuerte corriente y nada pudo hacer para escapar de la muerte. Su acompañante corrió con mejor suerte y fue rescatado por miembros de protección civil. Y una de las zonas más afectadas por los torrenciales aguaceros ha sido el municipio de Tutitlán, en el Estado de México, donde las inundaciones afectaron decenas de casas y causaron el desbordamiento de un canal de aguas negras, además de obligar a las autoridades a cerrar temporalmente una de las carreteras municipales más importantes de la región. Hasta el momento no se han reportado víctimas humanas o desaparecidos. En Guadalajara, Jalisco, las fuertes lluvias causaron masivas inundaciones de hasta un metro de altura en algunas zonas que dejaron decenas de vehículos varados en la zona metropolitana. El fenómeno climatológico también afectó varios semáforos causando una congestión vehicular por varias horas. También se reportaron varias vientes inundadas al oriente de la ciudad, donde el nivel del agua llegó a los 20 centímetros. Señores, más adelante, el Papa Francisco hace una visita a los campos de horror de la Segunda Guerra Mundial. Además, dramático accidente queda registrado en cámara. No creerán lo que le pasó a la víctima. Y ponen tras las rejas a una banda de explotadores en un país centroamericano. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y con una pequeña reflexión en español escrita en el libro de las visitas, el Papa Francisco concluyó su recorrido al corazón del horror nazi en Polonia. El pontífice prefirió el silencio y la oración para recorrer este lugar de muerte y dolor. Rosa María Orbach nos tiene más detalles. Solo y en silencio, como si estuviera viviendo en carne propia los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Francisco hizo un recorrido por el corazón del horror nazi, visitando campos de concentración, donde fueron exterminadas más de un millón de personas, la mayoría de ellos judíos. Aunque las cámaras de televisión seguían fielmente su recorrido que duró dos horas, el pontífice decidió hacerlo sin sus escoltas o personal del Vaticano. Sin embargo, Francisco rompió el silencio al frente del Monumento Internacional a las víctimas del fascismo, donde encendió una vela y pronunció unas palabras en honor a ellos. Luego se dirigió cabizbajo al Muro de la Muerte, donde encendió otra vela y continuó con sus oraciones. Al finalizar su recorrido, el Papa saludó y habló con varios sobrevivientes de esta pesadilla y luego se marchó como llegó, en silencio. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Estrella TV. Gracias, Rosa María. Y ahora pasamos a Florida, donde se ha desatado una gran polémica por la decisión de las autoridades sanitarias de suspender las transfusiones de sangre para evitar la propagación del Zika. Raúl Rodríguez nos cuenta más en el siguiente reportaje. Crece el temor en Estados Unidos por el Zika tras el reporte de cuatro casos de contagio en los condados de Miami-Dade y Broward en la Florida. Hasta el momento en Estados Unidos existen más de 1,600 casos de personas infectadas con este virus, de las cuales 351 son del estado de Florida. Se ha confirmado que los cuatro casos recientes corresponden a personas que no habían viajado a países extranjeros donde este virus está activo, por lo que autoridades sanitarias sospechan que se podría tratar de un mosquito en territorio estadounidense. Un hecho alarmante que ha obligado a las autoridades federales a suspender las donaciones de sangre en el estado de Florida mientras se desarrolla una investigación para encontrar de dónde proviene esta infección, pues existe el temor de que este virus podría extenderse rápidamente a nivel nacional. La suspensión de transfusiones de sangre podría generar una crisis en los hospitales cuando tengan que atender de emergencia a pacientes heridos de gravedad. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Señores, al regresar en Centroamérica, autoridades rescatan a dos menores que vivían como esclavas sexuales y una niña es bruscamente atropellada y todo queda captado en cámara. No creerá lo que pasó con la pequeña. Ya volvemos. Señores, en Guatemala se estima que actualmente existe una cifra de más de 130 mil menores de edad que son víctimas de trata de personas. Recientemente las autoridades arrestaron a delincuentes que convirtieron la vida de dos jovencitas en una verdadera pesadilla. Lorela Porras nos tiene el reportaje. Dos mujeres menores de edad fueron rescatadas por la policía guatemalteca luego de que eran mantenidas como esclavas por una pareja de esposos que también fue detenida. Luego de una denuncia, las autoridades encontraron a las dos jovencitas en una casa donde eran retenidas y obligadas a tortear durante 12 horas diarias y a cambio recibían una mala paga y un maltrato. Y eso está muy malo, yo ya había observado eso, pero he visto 10, 11 de la noche dejan de tortear y a las 6 ya están abriendo de nuevo, a las 7 de la mañana ahí están las muchachas. Según la policía, los esposos que explotaban a estas dos jovencitas forman parte de una banda que se dedica a la trata de personas y que recluta mujeres menores de edad en el altiplano guatemalteco, a quienes les ofrecen trabajo y estudio en la ciudad capital, pero luego las explotan laboralmente. Sí, pero es mal, pues, porque los niños no tienen que trabajar, deberían estudiar, pues, así como están, son patogas todavía. En lo que va del año han sido rescatadas 16 menores de edad indígenas que eran explotadas laboralmente por las bandas que se dedican a la trata de personas. Algunas de las mujeres indígenas son obligadas a trabajar en restaurantes o cantinas donde a muchas de ellas las obligan a prostituirse a pesar de ser menores de edad. Que está mal esto que estamos viviendo está mal, no es justo lo que la gente hace por tener dinero extra a costa de las niñas, a costa de las personas inocentes. Las menores rescatadas presentaban distintos problemas de salud debido al maltrato que recibían. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV Gabriela Porras. Gracias Gabriela. Bueno a todos los padres que tengan mucho cuidado en quitarle los ojos a sus pequeños cuando estén en la calle. Este video grabado desde la cámara de un vehículo captó el momento cuando una menor de cuatro añitos sale corriendo inesperadamente y pasa enfrente de un auto y es atropellada. Pero como de milagro se levanta solita y se va corriendo. Por fortuna la pequeñita solo recibió leves moretones. Y finalizó el cuadragésimo Campeonato Mundial de Salto Militar de Paracaidismo en Rusia. Más de 400 participantes de 30 países realizaron varias acrobacias en el aire en grupo e individuales. Las Fuerzas Armadas de Rusia quedaron satisfechos con las 14 medallas ganadas y ya se preparan para el siguiente campeonato que será realizado en Alemania el próximo año. Y para aquellos amantes de los fenómenos espaciales les recomendamos que salgan a ver el cielo durante la noche de este fin de semana ya que se espera una lluvia de meteoritos. El espectáculo será visto con mayor facilidad por la poca luz de la luna y se anticipa que se podrán apreciar hasta 20 meteoritos por hora. Amigos, y el cantante Juan Gabriel continúa sorprendiendo a sus admiradores y a sus seguidores en las redes sociales pues acaba de lanzar un nuevo video con su tema de oro Hasta que te conocí. Canción que también es el título de la serie que relata su vida y que ha sido muy bien recibida en el mercado hispano. Esta nueva versión es más romántica que el tema original y está acompañada de una orquesta. Amigos, hemos llegado al final de su noticiero. Feliz fin de semana y recuerden síganos en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla arroba nestrella tv y también arroba eam adriana llanés y bueno, aquí los dejamos con el video de Juan Gabriel para que lo disfruten. Ya saben, pueden encontrar también más videos de su noticiero Estrella TV visitando nuestro sitio en la internet. Bye, bye. Te conocí Vi la vida con dolor No te miento fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Pero te mír No, no, no Que no te miento que lo disfruten Síganos Amén Más que te nadió